Una vez hemos trabajado el tipo de oraciones compuestas por subordinación adjetiva más habitual, es decir, aquellas oraciones cuya proposición está introducida por una unidad relativa, sea esta un pronombre, un determinante o un adverbio relativo, y que va precedida por un antecedente al que estas unidades se refieren, vamos ahora a ver un tipo de oración subordinada adjetiva en el que la proposición subordinada tiene una gran peculiaridad, muy reconocible a simple vista. El verbo de la proposición no es un verbo en forma personal ya, es decir, un verbo en primera, segunda o tercera persona, singular o plural, sino un verbo en forma de participio, que a efectos prácticos también se comporta como un adjetivo. Por eso, a estas proposiciones se las llama normalmente proposiciones subordinadas adjetivas de participio y son susceptibles de ser sustituidas igualmente por el determinante ese o cualquiera de sus variantes de género y de número, o por un adjetivo. Son similares a las proposiciones de infinitivo en las sustantivas, de hecho, como aquellas, tienen la peculiaridad de que no van introducidas por ninguna clase de nexo, y por supuesto, como verbos, que al fin y al cabo son, aunque estén en participio, pueden aparecer complementados por cuantos complementos del verbo se quiera. La oración, todos los superhéroes ideados para la protección tienen su archienemigo, por ejemplo, contiene una proposición subordinada adjetiva de participio, pues su verbo, ideados, es eso mismo, un participio. De hecho, concuerda en género y número, sustantivo plural, con la palabra a la que complementa, superhéroes, sobre la que desempeña la función de complemento del nombre y con ella conforma el sujeto de la oración en su conjunto, de ellos, tienen su archienemigo. Todo lo demás es el predicado, que está compuesto, además de por el verbo, por un sintoma nominal en función de complemento directo. Lo tienen, o su archienemigo es tenido por ellos, convirtiéndose en el sujeto paciente de la oración pasiva correspondiente, aunque esta resulta un tanto extraña. Si nos preocupamos tan solo de la proposición, que es lo que nos interesa, como si nuevamente nos metiéramos en una de las tuberías de Mario Bros y empezáramos de nuevo en una pantalla, hay que recordar que al tratarse de una forma verbal no personal, no tendrá sujeto, sino que todo será predicado, compuesto esta vez de un verbo y de un sintoma preposicional en función de complemento circunstancial de finalidad. Quedaría así completo el análisis de la oración. Convendría recordar que las subordinadas adjetivas de participio son aquellas unidades que se comportan como un adjetivo, teniendo un verbo en forma de participio, sobre el que depende un número indeterminado de complementos verbales, pudiéndose sustituir todo ello por el determinante ese, o alguna de sus variantes, o por un adjetivo, y que, en cualquier caso, nunca va a ir encabezado por ninguna clase de anexo. Conocer estas claves nos permitirá reconocer sin dificultades cualquier proposición subordinada adjetiva de participio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!